Se han agritado las pruebas, bueno, nada, felicitar al club por, bueno, por presentar el protocolo correspondiente, así que nada, contento de poder volver a las pistas, aunque fue una prueba, fue muy lindo volver a sentirse arriba del auto. Bautista, bueno, contanos un poco cómo fue, en primer lugar, lo que ha sido el protocolo para poder llegar al circuito, qué cantidad de pilotos, cuáles fueron las categorías, si es que estuvieron todas. Sí, sí, faltaba el 4.000 y, bueno, no, y después las otras estaban, porque había 1.400, había los por 6, la fórmula de Bulnen, el 128 y la 1.400. Bueno, el protocolo más o menos, bueno, fue con barbijo, constantemente, bueno, con un límite de personas, y bueno, el distanciamiento obviamente que correspondiente que tenía que haber entre equipos, más que todo. ¿Está previsto? ¿En qué momento puede comenzar alguna competencia o por ahora son pruebas, nada más? No, no, yo creo que se han habilitado en lo que es la provincia, se han habilitado las carreras, pero bueno, como lo vengo diciendo en otro programa, lo que se nos complica, tanto como a nosotros y al club, es el tema del público. Sabemos muy bien que lo que es zonal, casi todo, a nivel nacional también, el ingreso de la gente deja un dinero importante, y bueno, la parte del público yo creo que es fundamental ahí en ese tema. Así que bueno, esperaremos a ver si se habilita, aunque sea con un límite de personas. Claro, y además teniendo en cuenta de que, como estamos en la fecha del año, es por ahí muy complicado también, inclusive, hasta armar un campeonato. Sí, 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 más allá de eso, yo creo que los chicos de aquí, seguramente que todos los competidores deben tener más o menos el mismo punto de vista, que sería bueno, aunque sea hacer dos carreras, sin sumatorios de puntos, sin nada, o sea, respetando como si fuera un campeonato, pero bueno, hacer algo tranquilo en ese nivel, no en lo que hacerse por un campeonato, ni nada, hacer dos fechas o tres, como para sacarnos las ganas, y bueno, empezar el año que viene, se han sumado muchos autos, y si se logran hacer dos fechas, yo creo que sería bueno para lograr acomodar, para saber más o menos qué expectativas hay para el año que viene. Pude ver, Bautista, algunas imágenes que ustedes mismos han enviado a los medios, realmente la adrenalina y el furor que le ponen a los autos y las ganas de correr, están bien afiladitos todos los autos, ¿no? Sí, sí, bueno, Nico, Claudio, bueno, Ferni también, ellos no han podido ir, pero bueno, sabemos que son autos que andan muy fuertes, pero bueno, en esta oportunidad pudimos ir, bueno, pude ir Coco, Papá, y bueno, con el auto mío también fuimos. Bueno, como vos decís, están muy filosos, todos los autos han andado muy fuerte, en lo que es la Gulnense, han andado muy fuerte, así que bueno, se espera un gran nivel competitivo. Claro, es decir, han tenido tiempo para, bueno, tocar un poco los autos, hacer algunas pruebas por ahí, y ya, bueno, meterlo en el circuito, que seguramente habrá estado en buenas condiciones. Sí, sí, el circuito estaba en muy buenas condiciones, han trabajado la comisión, así que bueno, sí, en lo que es el auto de mi viejo, se han modificado algún par de cosas en este tiempo, y en el mío también se trabajó mucho en los frenos, que también se mejoraron bastante. Bueno, casualmente hay uno de los videos que tiramos con papá, y bueno, andan muy fuertes los dos autos, y se dio un lindo espectáculo ahí, de paso, para sacarnos las ganas de ir el uno con el otro ahí, muy cerca. Exactamente, ¿no?, para despuntar el vicio, para sacarse las ganas, y por qué no, ya preparación para lo que va a ser, seguramente, y ojalá así sea, como vos decías, alguna competencia. Bautista, en lo personal, más allá de estas pruebas del domingo, de acuerdo a tus tiempos, ¿vas a estar arriba de un Fórmula 1 lense? Sí, 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 vamos a ser partícipes, bueno, apenas largué el campeonato, seguramente que vamos a estar arriba, pero bueno, casualmente ayer ya sacamos el motor, y se va a empezar a controlar todo para, bueno, si se puede ir a probar otra vez, se hará esa prueba, y bueno, después quedará guardado, cuando vuelvan las carreras, si Dios quiere. Claro, todavía no está previsto cuándo se pueda hacer otra prueba, ¿no? No, no, no han dicho nada, seguramente que va a ser de acá 15 días, 20, aproximadamente, seguramente, que van a ser, aunque sea una prueba más. Bautista, te mando un abrazo, muchísimas gracias por el espectáculo que han brindado, yo anoche, mientras veía, después del noticiero, algunas imágenes que ustedes enviaron, lo hacía ver con gente que por ahí no es asido al automovilismo regional, y la verdad es que habían quedado impactados cuando tiraste con Esteban, realmente impresionante, ¿no? Sí, sí, yo mismo me admiro del video, cuando lo veo por fuera, me provoca una sensación muy linda, así que bueno, vamos a esperar a la próxima prueba, y bueno, intentaremos ir todos los mayores posibles del equipo.